Mamá, ¿tú nos puedes explicar un concepto, o no sé, cómo le podemos decir, que se usaba mucho en los 80 y en los 90, que era la deuda externa? Ay, sí, Claudia. Mira, para la gente que me está escuchando en la casa, la deuda externa significa, usted, señor, señora, señorita, sobre todo la gente joven, cuando tú tienes un presupuesto, en este caso, un país maneja un presupuesto fiscal. En una casa se maneja un presupuesto para la casa. El presupuesto en la casa es el sueldo del papá más el sueldo de la mamá. Y ese es el presupuesto. Digamos un millón de pesos. Usted tiene que comprar, señor, señora, lo que le alcance con ese millón. Si no tiene, entonces puede recurrir a un crédito. En este caso es la tarjeta de crédito, 200 mil pesos más. Listo. Y hay que pagar eso y uno vive y va haciendo su vida. En un país hay un presupuesto fiscal. Cuando ese presupuesto fiscal no alcanza para cubrir las necesidades del país, por las políticas económicas que hacen los gobiernos, entonces a veces los gobiernos fiscales dicen, oh, sí, nosotros necesitamos mucho, mucho plata, así que pidamos prestado. ¿Y a qué se le pide? Es al Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional viene a ser un banco internacional de desarrollo, que también hay otro, que ahí van a dar las platas que les sobran, los excedentes fiscales que les sobran a los países desarrollados. Eso quiere decir, gente, un país que le alcanza la plata para cumplir su presupuesto fiscal, para darle a su gente salud, vestuario, alimentación, plazas públicas, caminos, etc. Y le sobra un poquito, entonces lo depositan en el Fondo Monetario Internacional. Y ese Fondo Monetario Internacional le presta plata a los países pobres, que se llaman subdesarrollados. El país subdesarrollado, entonces, no le alcanza la plata. Bueno, nosotros pasábamos en esa, porque como aquí hay temblores, terremotos, inundaciones, y cuánto desastre climático hay, entonces Chile siempre estaba precario, porque venía el terremoto Chillán, del año 1962 se cayó todo Chillán, la mitad del sur de Chile, llanto, 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 que pasaba, se pedía plata al Fondo Monetario Internacional para reconstruir el sur, que esto, que lo otro, bueno, y entre medio era una cantidad legenda.